Dos cargenias para ti Te quiero y te invito Ponles toda tu atención Que son tu corazón y el mío Dos cargenias para ti Que te invitan todo el calor De un beso Besos, besos que te di Y que capaz de contratar Que el calor y otro te A tu lado vivirán Y me hablas Como cuando estás con mi Y a sacrerar Que te invitan Te quiero Pero si un atardecer Las cargenias de mi amor Se mueven Te des porque era la militar Porque tu amor se ha terminado Que existe otra vez Que te invitan todo el calor Que te invitan todo el calor Que te invitan todo el calor Te quiero y te adoro Te quiero y te adoro Mi vida Ponles toda tu atención Que son tu corazón Y el mío Dos cargenias para ti Te invitan todo el calor Te invitan todo el calor Y te invitan todo el calor Que te invitan todo el calor Y te invitan todo el calor Y si un atardecer Las cargenias de mi amor Se mueven Que eres el otro que ha habilitado Que tu amor se ha terminado Aunque existe otro que eres Dos cargenias para ti Cuando te quiero